Hola, mi nombre es Inés Elwin. Vine a la semana del postulante UC porque la verdad estaba súper indecisa, así que apenas sube el puntaje me viene corriendo para acá. Y de verdad, si están en lo mismo que yo de indecisión, vengan porque les va a servir mucho. Van a ver a estudiantes que están en lo mismo que ustedes. Yo quiero estudiar odontología y acá había una persona que me recomendó demasiado sobre su carrera y te sirve demasiado, de verdad. Así que los invito a todos a que vengan a la semana del postulante UC. ¡Gracias!